¡Listo! ¡Listo! de verdad. Me emocionan en el mundo, entonces para ti soy un mutuo y ahora se lo puedo decir. La banda norteña los carros al año, donde dejo de fleas no tengo creados, pero de스튼quitos de destornos con el conjunto en todos mis ataúdos. que a los hijos sin los malecones para que salgase esa festa me lloró la victoria del tolero se acercaron cuéntame muy alto a mí le digo a mi que no tengo soy enamorado. La banda San Angel y los carros del año La mejor empleo, las tengo bailadas Tengo un calito de sellito rojo Me gusta cumplir con todos mis ojos La playa de las discos y los malecones Calentos en casa se acuesta a millones Me sobran amigos de todos y todos lados Su mente es muy buena, de muy alto rey Te digo a mi gente Soy enamorado Y ahí está complacido mis amigos Como no A ver con que